Hola chicos y chicas, espero se encuentren bien aquí con un video básico de uñas de acrílico con tips Ok, comencemos con los materiales, tenemos diferentes brochas, perdón, limas, limas de 100, granos 100, 150, 200, brillo También tenemos una brochita para sacar el polvo, pueden tener también una gacita o algodón Un pegador de tips, primer, tijerita si es requerido para cortar áreas de cutícula La brocha que es lo principal para hacer el trabajo Un empujador de cutícula, un pusher, un corta uñas, un cortador de tips Y si no tuvieran, el corta uñas nos va a ayudar también Un cortador de cutículas, un sellador, el que ustedes tengan Un sacador de monómero Y tips Cuadraditos, el diseño que ustedes quisieran tener o pegar A monómero Y acrílico, puede ser acrílico transparente, rosita de colores En este caso voy a utilizar este color nude Que queda, lo voy a hacer en este set Disculpen que hable así porque tengo un suspendedor en la boca Y un drill si es necesario Y el gotero, no me acordaba bien antes el nombre Esto es todo lo necesario que tenemos que utilizar Y lo principal, el alcohol para desinfectar utensilios, materiales Nuestras manitas ya lavadas y todo Desinfectamos todo muy bien con un alcohol de 90 Y lavar muy bien Y desinfectar nuestra área de trabajo Tanto manos y utensilios Cortamos el largo requerido de la uña Tengo ahí un poquito de este ¿Cómo se llama? Gel polish permanente Gel permanente, lo voy a quitar un poco el exceso Con esta limador de cien Si no tuvieran nada, esta la uña limpia Solamente lo que vamos a hacer es esta parte Sacar áreas requeridas de cutícula Si es que hay, en este caso yo no tengo mucha cutícula Así que no es necesario Si lo tuvieran, antes tienen que remojar las manos Sacarlas, cortar, empujar suavemente Gentilmente la área de cutícula Y limpiar la piel crecida perigio muerto de la uña Con una lima de cien Solamente vamos a mover nada más Pero no es necesario Mejor es tener una lima de 150 o 180 Para sacar perigio muerto Y lo que vamos a hacer después del resto de la uña Blanquearla Ya limpio todo Cortamos más exceso de uña si es requerido Para poder pegar nuestro clip Bueno Vamos a utilizar un poquito esta lima de cien Para rebajar alias Laditos que han requerido Las puntas de nuestra uña crecida Ahora vamos a pegar el tip Yo lo voy a aplicar de frente a la uña Pero en forma de 45 grados De abajo hacia arriba Despacio Pegamos suavemente Gentilmente Para no tener ahí Globos Ni áreas Que se puedan meter En futuros Futuros procedimientos O días Que se meta polvo Y hagan bacteria A nuestras uñas Y también posibles Desprendimientos En el tip Acá las tengo muy largas Lo que voy a hacer es cortar En estas partes Voy a hacer las cuadradas Oval No van a ser cuadradas Ustedes pueden hacer el diseño Forma que ustedes deseen La uña Las puse oval Y la que voy a limar Para hacerlas así Solamente va a ser En la área Parte baja No voy a agarrar En la parte pegada Tensión de la uña Porque Sería Tener más problemas Cuando Rotura O desprendimiento O desprendimiento Más fácil De nuestra uña Debilitamos esa área Así que solamente Limamos en la parte baja Les digo así Porque he estado Ganrando cursos de uñas Y esto es básico Ok Con una lima de 100 Sigo dándole la forma Requerida Pero en este lado Voy a agarrar Una lima de 100 Y solamente Lo que voy a Bajar Va a ser Lo que es El tip Ponerlo Como si Cuando ustedes liman Ya después Pasamos una de 180 Para bajar un poco más Y cerca de la uña Tener mucho cuidado Y limar parte de uña Solamente vamos a limar Esta área Que es La área pegada Del tip Y cuando ya está El procedimiento Pues solamente Pasamos nuestra uña Y vemos que está Al margen De la uña verdadera El tip Ya lijado Y así tiene que quedar Para no gastar Y poner más abultado Producto de acrílico Ya limpia Nuestra brocha Puesto el primer Sacar el exceso En una papel toalla Echarle dos procedimientos Para deshidratar La uña Con el primer Y acá comenzamos A hacer Este Nuestro reviendo En este caso Como les digo Este diseño Solamente es de un solo color Disculpen Mi manera de hablar Porque estoy con Un expendedor Para ponerme Mis brazers O brakers Agarramos primero Poniendo la primera perla En la parte de tensión De la uña Protegiéndola De cualquier quebradura O rotura La segunda perlita O como ustedes ven Siempre es Dejarla bien chatita La parte de arriba Que no quede bulto El acrílico Tanto con la primera perla Y la última que vamos a poner Tener cuidado Siempre de poner En la parte De abajo O área de cutícula Para no tener Futuros desprendimientos Prematuros Si algo pasa Así Limpiarlo rápidamente Para que no se penetre El acrílico Y no suframos eso Ya aquí Sediado Como ven El acrílico Es muy poco Para no tener Mucha que limar En nuestra uña Ya voy sediando Con acrílico Transparente Cualquier imperfección Agarramos Lijamos primero Con la lima De 100 Primero limamos Siempre las áreas De lado Como van a ver después Y de lado Bien recto Poniéndole De un ángulo De lado a lado La lima Abajo de la uña Como van a ver ahorita Y limarle De lado Y de ahí Subiendo Subiendo De ladito Hacia arriba Ok Como van a ver En esta parte Que se pasa muy rápido Las uñas Las quiero Bien delgadas No muy gruesas En esta parte Tengo ahí Mi lima Así de lado Lijando Imperfecciones Parte baja Y subiendo Hacia arriba Suavemente Así de lado Y subiendo A los costados Hacia arriba Para Enderezar Nuestra uña Ya de ahí Limamos de lados A lados Y Vamos a limar Después De Cero Grados Que se llama La parte De arriba De la uña Suavemente Siempre se lima En la parte Más Parte baja Delantera O parte Del faldón De la uña Para perfeccionar La uña Sea Con formas O con tips Ya que así Adelgazamos El área Recalida De la uña Para que se vea Más Posiblemente Delgada Y que se vea Natural Ya así Quitando Las imperfecciones Con las diferentes Limas De 100 Sacar residuos Gruesos De 180 Sacar ya Un poquito Menos Y ya pulida Y con la lima Última De 100 Darle el brillo Curado aquí Con el sellador Aplicamos Nuestro Acrílico Perdón Aceite de cutículas Y ya nuestra uña Está lista Y diseñitos de piedra O lo que ustedes quieran Espero les haya gustado Este video Espero les haya gustado Este video Nos vemos hasta la próxima Se cuidan Bendiciones Y mucha suerte Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.